Aparentemente la inspección ocular nos ha arrojado un resultado bastante certero del lugar. No habría que decir que encima lo ha señalado el propio papá. Por eso le digo, cuesta entender, a lo mejor que personas digan, bueno, sí, es decir, el hecho del arma no está incluido en el suceso, en estado aparente, pero bueno, hay que ver por qué circunstancia y qué se dio en ese contexto, ¿no es cierto? Pero sí, la inspección ocular habría arrojado un resultado certero respecto de que, bueno, estaban en ese lugar y, es decir, la caída en ese lugar y la caída aparentemente ha sido en ese lugar. Después, obviamente, tienen que ver otras circunstancias. Ya le digo, hay que descartar incidentes con terceros, hay que descartar si habría alguna persona más en ese grupo. En principio, como ya le dije a sus colegas, hay tres personas, es decir, el menor fallecido, un hermano y el papá. Si hay sospechas de que todo esto ha tenido, diríamos, otro, diríamos en otro sentido al que se ha dado la información, bueno, se verá en cuanto a una posible imputación. Hoy por hoy se está trabajando como un caso, bueno, diríamos, de una noticia de muerte dudosa que se ha esclarecido en el sentido, desde el punto de vista científico-médico. Y hay que ver cuál es la razón, diríamos, por la cual es, es decir, esa posible caída del caballo ha derivado también en un, es decir, en este empleo de arma de fuego. Puede haber sido accidental, puede haber sido de otra manera. Si ha sido de otra manera, bueno, habrá que ver todas esas circunstancias, es decir, quiénes intervinieron, cómo han intervenido. El dolor, yo creo, del padre o de la familia, que obviamente ha insistido en este tema de que es una caída de un caballo. Hay que ver si a raíz de esa caída, bueno, pasó algo más que no, diríamos, que ha influido en el, diríamos, en la muerte final de este menor. Acá estamos hablando de un lugar alejado, como les decía, es personas que tienen otras costumbres, otros lugares, llegar a un lugar, diríamos, con lo que causa la muerte de un hijo, es decir, toda una circunstancia, diríamos, que lo llevan a una persona que a veces hay recaudos que se toman o que no se toman. Si ocurren de otra manera a la relatada, pero ya de manera de encubrir el lugar o de ver por qué se quiere tapar la situación, podría ser ahora a mí, como yo le decía a sus colegas, me cuesta creerlo, es decir, en principio, porque el lugar señalado por ellos es prácticamente ese lugar, el padre lo ha llevado a un nosocomio, es decir, al cuerpo, con la esperanza de que a lo mejor sí estaba muerto, con la esperanza de que tuviera algún signo vital. Entonces, por eso hay, en este sentido, hay que ser muy prudente en esto y hay que trabajar en ese sentido, es decir, no se olvide, nosotros tenemos un servicio de asistencia a la víctima, por un lado tenemos un papá que lleva a su propio hijo y por otro lado tenemos que, bueno, la noticia en principio no condice con lo que relata, pero bueno, a esa altura es muy difícil una situación con el propio hijo, con su otro hijo en el medio, con un lugar alejado, bueno, el primero, ¿qué se hace?